¡Buenos días! ¡Buenos días mis ventaneros! ¿Cómo ha amanecido hoy? Nosotros por acá estamos muy bien y espero que todos ustedes también. Por aquí estamos que nos preparamos porque tenemos que salir. Hay una calor tremenda. Hoy es martes. Están haciendo como 40 grados. Yo lo pensé mucho, pero la necesidad obliga. Y tengo que comprar algunas cosillas que me hacen falta para rey, que es el que más rápido consume todo. Quería hacerles ver cómo estaba rey cada vez que hicimos los buenos días. Hicimos un prueba y prueba y prueba y prueba y salía y actuaba así, así abría las manos. Pero ya se iba fuera del lente. ¡Buenos días! Espero en otra ocasión mostrárselos a lo mejor. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Aquí estamos preparados. Son las 3 de la tarde. Tenemos que ir a comprar algunas cosillas que me faltan para rey y por qué no para nosotros también. Ya ustedes lo verán en el video. Así que nos vamos para la callecita con tremendo calor que me tumba. ¿Qué cosas que pasan? El trípode no se toca. ¿No? ¿No? Mamá se pone brava. Un día. Buenos días. Cambia. Un día. Buenos días, sí. Un día. Sí. Está haciendo tremendo calor. Lo estuve pensando muchísimo, pero no queda de otra. Elma me dijo, si quieres cuando yo regrese del trabajo, te lo traigo. Pero yo dije, bueno, de esta forma también voy a aprovechar. Ustedes saben que me va a quedar mucho para coger la calle. Voy a aprovechar de paso y me gusta sacar a rey. Ustedes dirán, esa es tu excusa ahora. ¿A ti siempre te ha gustado coger la calle? Pero bueno, ahora doblemente. Pero pruebas la calor tan grande. Están haciendo como 40 grados. Aquí estamos con el aire. Aquí a todo lo que da. Vamos a buscar un lugar que seguro que ustedes adivinan, escriben en los comentarios para dónde vamos. Que tenga aire acondicionado todo el tiempo. Que yo pueda recorrer, pueda caminar, pueda mirar, pueda resolver mi problema. ¿Qué pasó? Pero sin sofocarme. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y si eres... ¡Ay! Ustedes no saben que rey baila el bar con mamá. Se lo enseño. Vamos a ver. ¿Cómo baila rey el bar? ¿Cómo va? En tiempo de barso, un, dos, tres, un... No es lagar. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. En tiempo de barso, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. ¡Suscríbete! Aquel de allá, este, ahí Y bueno, esta es la prueba Vamos a ver lo de Isa que dice, el testimonio Dice que está bueno, que ella no sabe Porque no se escucha ¿Por qué las personas no van y compran ahí? Ella pidió frutas del bosque Y amarena, con panas Dice que está buenísimo Yo no, yo no pedí heladita Porque ayer ustedes saben, comí de todo Como en botica exageré Y entonces ya, un día puede ser Pero todo ya es relajo Y en esas estamos No comí helado Pero comí dulce Entonces es lo mismo Estoy intentando de consumir la menor cantidad De azúcar posible Por aquí está Rey Lo que no duerme en la casa Lo duerme en la calle Es colorado Y estamos aquí en un aire acondicionado Ahora cuando mi mamá se toma el helado Entonces nos vamos para el primer piso Para entrar al supermercado Que quiero comprar algunas cosillas Se les dice demasiado Mirando aquí mami Mira aquí es camiseta Pero no sé A ver este Mira Mamá ¿Qué mi vida? ¿Te gusta? Mamá ¿Te gusta? Aquí estoy para comprarle unas camisetas a Rey Entré a Original Marino Sí Y entonces cantidad de ropitas buenas en saldo Con descuentos y todo Y voy a aprovechar algo más fresquito Porque todo lo que tiene es un pulovito Muchos pulovitos de verdad Pero así camisetas Solo para estar en casa tiene Y va a comprarle unos huequitos Que le sirvan para salir Más frescos ¿Qué es? ¿Te gusta? Mira ¿Te gusta? Mira ¿Te gusta? ¿Te gusta? Mira los pecesitos aquí Mira Mira los pecesitos Mira A ver este pecesito ¿Cómo te queda? Sí Sí Debe ser un pecesito No Debe ser un pecesito Debe ser un pecesito Debe ser un pecesito Tiene que ser el 21 Un 21 No te rimasco Ahora vamos a entrar al supermercado Ahora miren esto Yo no sé por dónde se entra a su supermercado Voy a seguir a esas muchachas Porque yo me he entrado al supermercado Veo todas las cajas aquí Ah bueno, vamos a entrar por aquí La Guajirano Mira ¿Viste lo que te dije? Ni ellas que son italianas Sabían por dónde se entraba Yo iba a decir que la Guajirano se me quita No se me quita Es por aquí Me lo imaginé Porque aquí ves la luz, el cartel La publicidad Me lo iba a tomar personal Pero no Esta a mí me encanta de colgar Pero adentro de la casa no la puedo tener ¿Dónde la voy a colgar? Me encanta Y esta me la regaló a mi hermano ¿Está bien, Manuel? ¿Está bien? No duró nada Vamos a ver si vamos para lo que vamos A este específico supermercado me pierdo Tuve que preguntarle Tuve que preguntarle a la comeza Dónde estaban las cosas de niños Porque no estoy acostumbrada a entrar a eso Entonces ya Mami, aquí sí debe de estar la crema ¿Dónde está? No, esto es para lo del cabello Ahí está mi mamá Diciendo que todos los comos están vacíos Están acabando y no se están cuidando Salud a Sia Un bacheto Besito a tía Yo te pico todo Te pico todo Está guardando todo Uh, tantos 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 ¿Y después lo veréis? Uno, dos Muah Ciao Ciao tía, ciao Saluta mi a Sia Ciao Ciao Sì Sì, salmón Ahora estamos en un negocio de animales Estoy yendo hasta el final Donde están los pececitos Y voy a aprovechar y le voy a comprar la comida A mis peces Que terminaron siendo míos Son de rey Pero terminaron siendo míos Mira rey Rey Ey, vaya que lindo Que lindo rey Que lindo rey Vamos a hacer un pececitos Ay, mima Que le está tocando el agua Miren cuánto rey Mira, 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 mira En el divino pescado En el divino pescado con la boca abierta Para donde estaba él Él estaba a mí como Cuando él vio ¿Viste? Cuando él vio Mami ¿Qué? Mira qué lindo, mira Mira cómo hace la boca, mira Mira cómo hace la boca Mira, ve Aquí estoy Aquí estoy Mira, mira Mira los peces que hace Mira Cuando ven el movimiento Mira Mira Él estaba muy así ¿Viva? 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 Mira, mira Para tocar el agua Mira No, es fuerte, misma No No Es más fuerte que más grande Aquí estoy Mira Los coajos aquí en el divino Mira 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 qué grande rey Mira 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 Que grande Mira ¡Qué grande! ¡Lindo! ¡Mira qué chiquitito! ¡Lindo! ¡Lindo! ¿Eh? ¡Lindo! A ver, ¿cuál te gusta? ¡Ven! ¿Cuál? ¡Ah! ¡Ay sí! ¡Ay sí! Parece Andaldera Cubana ¡Qué chiquitito! ¡Qué chiquitito! ¡Lindo! ¿Cómo estás? ¡Lindo! No hay donde hay unos más grandes Mi suena estaba en la fisioterapia Ahora nos llamó que acabó de salir de la fisioterapia Y que está en McDonald's Allá vamos para tomarnos un café Le dije que nos esperara Pero creo que el café nos lo vamos a tomar frío Porque no había quien despegar al rey de los animalitos Y eso que nos faltó tremenda parte Ese negocio está bueno para ir Y es el zoológico para los niños pequeños Para no estar lejos de casa Por ahí está mi mami Y el coche miren para lo que quedó Para carrito de compras ¿Azúcar café? ¿Azúcar? ¿Sí? ¡Dale! ¡Tri! O sea que a él no se le puede dar mucha confianza ¡Sí! ¡Sí! ¡Dos! 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 ¡Ah, no! ¡Ah, tú la conoces tu nipote! ¡Ah, no! ¡No, no! ¡No, vieni da norte! ¡Vieni a farle! ¡Vieni a darme esta nonna! Bueno, aprovechando que Lori salió De la consulta Nos tomamos el café La dejé en la tienda Bata Que ella fue a comprarse unos zapatos Vamos a ver si lo encuentra Porque Lori después de la operación es bastante complicada También para el calzado Y yo fui con mi adulta mayor En etapa de descomposición A comprar medicamentos Ahí está con su bolsita de medicamentos Un cómico de esto es que nosotros salimos De la casa 3, 4 Y nos vamos incorporando En el camino Yo no le he dicho a mi mamá que para acá viene Manuel también ¿El Manuel viene de acá? Sí, me llamo que guante ¿Eh? Paco me dio Lori de ropa para él No, me dijo que cuando saliera del trabajo Pasaba por aquí Y entonces nos llevamos uno Perfecto Entonces, nada Como siempre La familia Virulín Sí, Paula se fue Miren al personaje Está pensando Estamos saliendo Oh Dios mío Esto es una ola de calor que te coge Una alegría que tuvimos ahorita Ahora mismo Ahora mismo Señores, miren Ya nos íbamos ya Estamos saliendo del centro comercial Para pasar por un negocio del chino Y antes de salir Ya yo no estaba grabando ni nada Con el teléfono en la mano Como siempre Las cosas buenas Yo las pierdo Y resulta Que veo ahí Que estaban vendiendo Subvenir Pero en esos Subvenir Habían tazas de café Lori y yo Dije Lori y yo De hecho Lori Como a Lori le gusta mucho el café Vi una tacita que decía Lori Estaban con los nombres Pero ibas a encontrar nombres italianos Por supuesto Y una coincidencia Encontrar Lori Pero Lori No la habíamos mai visto ¿Sabes? No Lorela no No, Lorela no Pero Lori Y entonces señores Vi a la tacita de café A mi señora le gusta mucho el café Y rápido Dije Ay Lori Te voy a regalar la tacita de café Me paré ahí Estoy Ok A mucho tráfico Nada Me paré Ahí para comprar En la taza de café Le saludo a la muchacha Bolchona Una tacita de café Que se yo Una tacita de café Esta tacita de café Ella me atiende Y ya cuando nos íbamos Yo creo que no me veo Niña Yo no me veía Yo no me veía Sí ¿Para dónde vas? ¿Qué paga? Miren Mi suegra Entró Al negocio del chiro Y yo voy para el carro Porque A ese negocio Ahora me acordé No puedo entrar Con todas las cosas Que yo compré Porque ahí las venden No son iguales Pero puede haber confusión Yo compré Todas las cositas Del niño Y eso En el centro comercial Y bueno Para que no haya Equivocación Fui a pagar La muchacha Me atendió Lo más bien Y antes de irnos Me dice Ay, ¿de dónde tú eres? Y yo le digo Cubana Y dice Ay, yo también soy cubana Ay, qué alegría Me vino el arma al cuerpo Ya ni se llama Ay, yo también soy cubana Ahí nos saludamos Eh, nada Nos presentamos Vivo aquí hace como 15 años Le dije que viví hace poco Le dije que era un placer Y nada El día ha estado Maravilloso por eso Chao 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 No, no, no. ¿Qué estás haciendo, Guchito? Buenas tardes. Sí. Vamos, 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 papá. A ver. Dale. Papá. Dale. Cuidi tú. Cuidare. Cuida. ¿Cómo te harás? Mamá, suena hacia mamá, suena hacia mamá. 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 ¿Qué, mamá? Mamá. 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 Allora... Eh, devo guidare. Mamá, prendelo, va. Vamos. Mamá. 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 Cuando estabas ahí en el... Yo no sé si llegué a comprar la ropita. Miren, por allá esa caja que ven ahí es una caja de un hall que les tengo que hacer, que no es de ropa, así que sorpresa, deja que ustedes lo vean. Está muy bueno. Es algo diferente. Miren. Por ahí tengo a mi hijo. Estamos, estamos, ustedes saben, en familia y como hermano. Ustedes son parte de la familia, no se asombren para lo que van a ver a continuación porque todas las sillas van a salir del lugar. Aquel pote que está por allá es un pote vacío, pero a mi hijo no le gustan los juguetes. A mi hijo le gusta todo lo que no tenga nada que ver con su juguete. Eso. Es un pote de crema que se acabó. Hablando de crema que se acabó, les voy a mostrar un poquito. Eh, no sé si el juez se los mostré, sí. Bueno, mientras que estábamos en la tienda. Cosas de rey. Ya he ido poniendo en su lugar, como pueden ver. He ido ubicando. Eh, estuve comprando también esto. Esto para lavar. Estuve comprando esta crema para la piel porque como les dije se nos acabó. Y bueno, esta es, o daisita, la tuya. Y esta es la mía. Por aquí la ropita que le compré a rey. Mami, ábrelo tú un momentito. Señores, porque está necesitando, como les dije, cositas más frescas. Rey. Si tú no caes por ahí, él pone entre una silla y una... Mira, él entra, él se desguabina, pero él entra. Es un huevito. Este es uno. Y este es el otro. Miren. Aquí están. Y estas sandalias. Ustedes saben que hace rato he estado atrás de una de estas. Y miren, enciende. Deja que vea que tiene luces. Deja que vea que tiene luces. Así. ¿Y esto era la tacita de la impasta Lórica? Ah, la tacita de Lórica se la voy a llevar. Ah, otra cosita que estuve comprando fue esto. Ábrelo. Que son pinturas semipermanentes. Esmaltes semipermanentes. Que son los que a mí me gusta usar. Los que yo he usado hasta la hora. Y bueno, estos son para tenerlos acá. Ustedes saben, arreglarme las uñitas. Nosotros. Estos son los colores. Este neutro y este negro, mi suegra. Que son los que usa ella. Este y este es el que uso yo. Y este es el que uso daisita. Y aquí está la base porque ya yo tengo el top. Eso también lo estuvimos comprando en un negocio que vende ese tipo de productos. Y nada, voy a seguir para meter todo esto en su lugar. Que miren lo que parece esto. Ponerlo todo en su lugar. Cambiando de ropa. Enciende los aires. Encuevarme. Y seguir. Miren, chicos. Aquí yo le preparé la comidita rey. Y ahora mi mami se la está dando. Yo me estoy riendo. Porque tú no te has visto. Se te han pegado todas las pelusas. ¿De dónde, niña? De cuando me quité la ropa. Tú no sabes a quién te me pareciste. Mira, aquí está ese arroz que lo estuve cocinando con sustancias de pollito que tenía. Y por acá está este pescadito. A Ray le encanta el pescado. Y ahí está. Con la masita blanca. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Se lo come él solito y mamá también se lo va dando. Así. Y jugando ahorita se cayó. Así que mañana si lo ven con un mamellazo, ni me pregunten. Que se nos puso el corazón en la boca. Miren. Miren que uno intenta. No cojas por aquí. No cojas. Pero es algo que tiene que pasar. Ya respiré profundo y tragué. Ya me pasó el susto. Ya es macomio. Y ahorita voy a comer yo. Porque ustedes saben la estrategia que estoy usando. Ustedes saben. Chicos, miren. Esto es lo que voy a estar cenando. Hay muchas personas que me dicen. Solo pasta. Solo pasta. Yo comparto receticas de pasta porque realmente muchos de ustedes no las conocen. Yo sé que estoy acá en Italia. Pienso que eso es algo, digamos que una de las fortalezas que tengo para compartirles de algo diferente. Y entonces es por ello. Nosotros sí, a la hora de almuerzo, eso acá, por lo menos en mi familia y por lo que he visto en Italia. Vamos a generalizar un poco, aunque no me gusta. La pasta es algo que es la base de todo en los almuerzos. Sin embargo, en la comida siempre cenamos con verdura y platos fuertes, la carne. Verdura de cualquier tipo, ensalada de cualquier tipo y la carne. Diversa, todo tipo de carne. ¿Qué pasa? Que mi esposa a veces no almuerza en casa, como lo he explicado. Y entonces cuando regresa, lo que quiere es comerse un plato de pasta porque lo que comió fue un pan o algo así. Y necesita su plato de pasta y por eso le hago su pasta. Yo me como lo que me parezca en ese momento. Pero sí, nosotros comemos de todo. Sobre todo ahora que está mi mami, también comemos comida cubana. Comida de la que hace que ustedes en su casa. Pero pienso que trato de mostrarles casi siempre lo que sea diferente. Porque realmente el arroz con pollo, los frijoles, creo que es lo que todos conocemos y todos sabemos preparar. Y entonces por ello que les comparto las pastas, las receticas que pienso que si es algo típico de acá, que es algo más particular, que muchos seguro que desconocen. Es por ello. Miren, por ejemplo, este alcón gris, que mi mamá lo ha hecho disímiles de ocasiones. Yo voy a comer este pescado y tomatico. Bien poquito, bien variado, porque ustedes saben lo que ando. Y eso es lo que hay. Así que buen pedido si van a comer cualquier cosita ahora. ¡Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut No, 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 no ¡Míralo, míralo! Ahora se va. Extrañaba a su papá hace rato que no lo veía. ¡No, a la que le quité un besito de otra bada! ¡Chao! ¡Chao! ¡Cuándo uscí esta sentencia, Kifro era ancora una hierba y la su reacción fue esta. ¡Diladera y besito! ¡Están mirando qué va a hacer! ¡Diladera y besito! ¡Diladera y besito! ¿Qué hallo?